La Procuraduría General de Justicia esclareció los homicidios de tres mujeres poblanas quienes fueron asesinadas por sus novios entre octubre y noviembre de este año. Los casos tienen el mismo modus operandi. Las mujeres fueron asesinadas con armas punzocortantes por sus parejas sentimentales luego de haber discutido y bajo el influjo del alcohol. El 11 de octubre Daniel Hernández mató a Mireya en su casa ubicada en la colonia Nuevo Paraíso. Según la Procuraduría General de Justicia la mujer estaba embarazada y el joven después de asesinarla también cobró la vida de su hija de cuatro años. El 14 de noviembre Alejandro Rodríguez Flores mató a su novia Miriam en la colonia San Ramón. Ambos estaban discutiendo cerca de un terreno baldío y el joven le dijo a las autoridades que habían sido víctimas de un asalto y que los supuestos asaltantes habían matado a su novia. Después de las investigaciones se encontró que él era el responsable del crimen. El 15 de noviembre Nancy Verónica fue asesinada por Martín Aguilar Carvallo. Aunque la Procuraduría señala que él era solamente su amigo, diversas familiares y amigos de la chica aseguran que mantenían una relación sentimental. Aguilar Carvallo la mató con un arma punzo cortante. Los casos de los tres jóvenes se encuentran abiertos por lo que aún no se determina si se tipificarán como feminicidios, es decir, crímenes de odio contra las mujeres.